Tú te vas con doña Saria a ayudarla y yo me voy a venir para acá. Para muchas de nosotras, las mujeres se han convertido en un problema o empiezan a tener rosácea y no sabes cómo tratarlo o de pronto empiezas un tratamiento, pero no sabes si puedes maquillarte o no o cómo tratarlo. Por eso nos acompaña el día de hoy Oscar Millet, que justo va a maquillar pieles rosáceas y también, se me olvidó de sus nombres, se me fue. Miriam Villalda. Miriam. Miriam, el día de hoy, las pieles rosáceas. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente acá en Guadalquil, Ecuador. Bueno, volviendo al tema que me estabas diciendo recién, las pieles rosáceas es un tema muy difícil para la mujer hoy. Muy delicado. Muy delicado. Primeramente, lo que necesitan antes de un buen maquillaje es un buen tratamiento. Yo soy un buen profesional, como un señor que es experto en pieles, pero lo más importante es combatir esto. ¿Cómo lo combatimos? Además de con tratamiento, con maquillaje. Por eso hicimos la mitad del rostro sobre Ruth, para que veas. Ella tiene el mismo programista que tiene acá, que es mínimo. Hay personas que tienen mucho más intenso y a veces acompañado. Se les pone roto todas. Por el granito colorado o las situaciones a veces hasta emocionales hacen que se potencie el color. Así es. Entonces, lo ideal es combatirlo. ¿Cómo lo combatís eso? Obviamente hay productos específicos. Claro. Por ejemplo, que neutralicen el colorado y que de pronto sobre eso después puedas trabajar con una base y quede espléndido. ¿Cómo hacemos para bloquear? Porque normalmente hemos escuchado a muchas de las mujeres que uno bloquea la parte de las ojeras, que es el morado. Claro, no, no, no. Hay colores especiales. Hay colores especiales. Bueno, ¿quién no tiene ojeras? Un bebé, si vos ves un bebé recién nacido, ya venimos con ojeras de la panza. O sea que, y las tenemos de por vida. Es rara la persona que no tenga ojeras. Me ha pasado encontrarme con mujeres divinas que no tienen ojeras, pero generalmente la mujer y el hombre tienen ojeras. ¿Y cómo es el maquillaje? ¿Cómo deberemos aplicar la maquillaje? Claro. Primero vamos a trabajar con un maquillaje natural. Vamos a la mañana para que una señora se pueda maquillar bien y esté espléndida para ir a buscar a sus chicos al colegio, ir a comer con sus amigas, con su esposo, en fin. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a atacar esta zona colorada. ¿Qué es lo que nos va a enseñar Oscar el día de hoy? Exacto. Lo que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a usar? Con una brocha vamos a usar una base verde. Vamos a decir, ¿verde? ¿Por qué verde? Porque neutraliza el colorado. Tenemos esta base verde, que lo que vamos a hacer va a ser empezar a trabajar específicamente sobre la zona de color. Que usamos o pincel y también como tenemos que topicar y neutralizar, porque tampoco tenemos que dejar que la piel quede colorada. Pero vas a notar como el verde neutraliza y hace desaparecer. Esto a las señoras que también del programa les va a encantar. Porque es un tema muy delicado, la rosa, o sea, la persona o la mujer que tiene rosa, o sea, la mujer o el hombre. Mi hermana sufre de rosa, sí, es difícil. Es muy difícil. Yo tengo un alumno y a veces también cuando maquillo a novias me dicen, retocá a mi novio al futuro marido porque está colorado. Y por la ansiedad y por los nervios del casamiento se potencia más el color. Y esa es la forma de... La correcta es tener un buen corrector verde que hay en distintas líneas, distintas... Las mejores líneas y las no tan exclusivas tienen corrector verde. Fíjate cómo trabajándolo incluso con el dedo, el video, más que con... Pero veo que no barren, es decir, como que no esparce el producto, son como que... No, es todo topicando a golpecitos. De pronto pueda hacer más problema la piel, si no es... Exacto, porque si además con un pincel o con la mano pasamos fuerte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar y se va a notar más. Entonces tenemos que ir combatiéndolas con cariño, con amor e ir haciéndolas desaparecer de a poco. Y una vez que ya has neutralizado el color, ¿cuál es el siguiente paso que uno debería realizar? También con el dedito, pero ya mezclamos y ponemos un tono amarillo que lo vamos a usar para las ojeras. Para las mujeres el maquillaje es toda una ciencia y es todo un arte hasta que aprendemos realmente a conocer el rostro, ¿no? Exacto. Pero es más difícil cuando las personas que tienen rosácea no utilizan o un producto adecuado o no manipulan el producto, por muy bueno que sea. Claro, porque eso lo acabas de decir es muy importante. La mujer que tiene rosácea tiene que evitar el ser colorado, rosado, fucsia. ¿Por qué? Porque si yo de pronto hago todo un trabajo de combatir esta rosácea que si ya observás prácticamente todavía no le pusimos la base, ya ha desaparecido. Sobre esto va a ir una base, obviamente. Y después le ponemos un rubor suponte, un fucsia como este o como este. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo voy a acentuar. Volvemos a lo anterior, a lo que combatimos. Estamos como haciendo aflorar nuevamente el color. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, no, tú sigue nomás. Aquí estamos tranquilos, está en confianza. Estamos en casa. Bueno, te cuento un poquito mientras Oscar hace su magia. Mientras yo trabajo, hablan un segundito con Miriam. Mira, Oscar tiene una trayectoria amplia, ha maquillado a grandes personalidades. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la novela Muñeca Brava? Sí, claro que sí. Pues, aquí está el maquillador de Natalia Oreiro, ha sido maquillador de ella en algunas ocasiones. Ha maquillado. En películas. Ha trabajado en más de 1500 comerciales, ha trabajado en películas. En una de ellas incluso interpretó a un maquillador. No sé por qué, pero interpretó a un maquillador. ¿Cómo lo sabía? Yo pensé que no lo sabía. Yo soy súper stalker, Oscar. Yo soy súper stalker. Y además ha maquillado, por ejemplo, a Ricardo Arjona, a Miguel Bosé, a los Pimpinela. Están recordados y queridos aquí en nuestro país. Oscar ha sido maquillador de Lucía Galán. Y el otro día, perdón que te interrumpa charlando, pero ella dice, yo fui fanática de las novelas de Lisa Kulioki. Yo con Lisa Kulioki hice muchas novelas que se han visto acá. El Extraño Dama. Ya me he olvidado. Ahora no hago novelas. He hecho muchísimas novelas. El Extraño Dama. Y con Andrea del Boca estoy pensando en personajes que son conocidos acá. Acá, exacto. Yo sé que los Pimpineros son conocidos acá. Sí, sí, sí. Valeria Lynch, muchos que son los que trabajan. Son internacionales. Muy conocidos acá y Andrea del Boca en las novelas también. Así es. Estamos claritos. Y pues justamente por la amplia trayectoria de Oscar, que nosotros lo escogimos para que se presente en el Masterclass Real Skin. Porque él tiene una manera de trabajar la piel, una manera maravillosa. Y Oscar es un maestro de maestros. Uno más clarito. Tiene una excelente pedagogía. Y nos pareció la persona idónea para que él pueda trabajar el tema de maquillaje para pieles oscuras. Para pieles oscuras. Y sobre todo para las pieles latinoamericanas, que normalmente tendemos a escoger muy mal las bases, porque somos de pigmentación amarilla. O me equivoco, ¿verdad? No, es perfecto lo que le voy a decir. Y eso uno lo aprende con el tiempo. Bueno, no creo, todos nos hemos equivocado en algún momento, pero ustedes pueden también asistir al Masterclass. Y como ven, justo tocamos el tema de la rosácea, porque adicional, las mujeres no saben a veces que tienen la rosácea. Piensan que es un coraje, por decirlo como se dice aquí comúnmente, que es, es que estoy con coraje. Y es porque se te pone roja la cara y no se te va nunca más. Eso es parte de una... Claro, y otro de los síntomas de la rosácea es la descamación. Una mujer con rosácea, por ejemplo, también tiene que cuidarse en la alimentación. No consumir alimentos que sean en extremo picantes, no consumir alimentos que sepan que van a generar el eritema, no exponerse a temperaturas extremas. O mucho frío o mucho calor va a exacerbar el síntoma del eritema, ¿no? Entonces también tratar de controlar los niveles de estrés. Pero si ya hablamos en el área del maquillaje, pues como bien lo expresó Oscar, todo lo que son los correctores, dependiendo del tipo de piel también. Este va a ser la base verde para neutralizar ese color rojo. Así es. Le voy a preguntar, porque mientras nosotros vamos a ir a otro lado para que puedas terminar el maquillaje. Una cosa importante, ¿deberíamos utilizar un maquillaje mate o que tenga luminosidad? Mate, será ideal, pero viste que hoy la tendencia es la luminosidad, el brillo, el satinado que es como ya le puse en la mitad del rostro que le hice. ¿Pero eso lo podemos aplicar en otro producto o debemos escoger de una vez la base? En otro producto. No, no vamos a decir nada, ¿no? Porque generalmente la rosacea tiene algunos granitos a veces y hace que se destaquen más. Y lo ideal es que, fíjate cómo ya antes que te vayas, mirá cómo ya se neutraliza totalmente el colorado. y después lo que tenemos que hacer un poco en base a lo que me decía recién es matificar esto con un polvo translúcido para que quede realmente matado yo me quedo aquí todavía viendo mientras tanto aquí te presento Sarita Piedad, tiene cachiché acaba de cumplir años y está conferiendo que va a ser un pollo agridulce el día de hoy chino aunque te demores el tiempo de televisión es así es verdad, el tiempo de televisión siempre es como un corre corre pero mira como cambió no sé si te acordás como llegó como la ves ahora en 15 minutitos para nada se nota y lo importante que no se ve el maquillaje está un poco cargado con la tendencia actual, sabes que viene un maquillaje muy natural obviamente acá en Ecuador tiene un estilo especial de maquillaje verdad que es un poquito más arriba pero la tendencia actual es una cosa muy natural muy suave, pero lo fui acomodando un poco al estilo de la mujer ecuatoriana y creo que ella que es una mujer típicamente ecuatoriana fíjate que le queda fantástico que se vea bien y que se sienta bien que se sienta bien la persona en lo principal y después que se vea bien también y Oscar acaba de topar un tema muy importante el maquillaje para la mujer real el maquillaje para la mujer ecuatoriana o sea, hermosas las mujeres delgadas, altas así como magacha pero algunas tenemos un poquito de sobrepeso otras no tenemos la piel perfecta eso te lo arreglamos facilito y tenemos, algunas tenemos ciertos problemas de piel entonces el 80% de las mujeres de las mujeres reales tenemos problemas de piel tenemos la piel mixta tenemos la piel grasa tenemos arrugas tenemos placidez y es justamente pensando en la mujer ecuatoriana que se estamos tratando de llevar las tendencias y las técnicas que se aplican a nuestro medio que se aplican a nuestro clima que sabemos que es un clima tan cambiante cálido, húmedo entonces tenemos que utilizar maquillaje y tenemos que utilizar colores los productos apropiados para eso exacto, que vayan de acuerdo a nuestro medio y nuestras actividades es verdad, muchísimas gracias ahora si nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más del Club de la Mañana con Oscar que seguimos aquí con este maquillaje para piel y rosas gracias, ya volvemos